Hola maestro, hay muchos miras pa'l suelo por aquí y hasta miras pa' arriba también. El Manolo, la miras pa'l suelo y el cielo. Y Ramón mira pero pa'l suelo de tristeza aquí. Bueno, esta vez es el miras pa'l suelo. La Manolo, que va a estar ahí, lo que va a... a este parque. Esto dice así, ¡suelta la cariño! ¡Sóbelo! ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Vámonos! ¿Quién habla? ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Cómo te llaman? ¡Vámonos! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahorita que puedo tener! ¡Vámonos! 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 ¡No.. ¡amet justification! ¡Vámonos! Ahora le mando video Ahora le mando video Ahora le mando video Ahora le mando video Ahora le mando video